No, el detalle es que todo se basa en la ley, dice la palabra de Dios, no digo yo, dice Dios, 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 Dios Era un pueblo que le hicieron a Lulito, que era un pueblo que no asumió. Era un pueblo que no asumió, que era un pueblo que no asumió, que era un pueblo que no asumió. Era un pueblo que no asumió, que era un pueblo que no asumió. Era un pueblo que no asumió, que era un pueblo que no asumió. 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 La visita de un profeta al pueblo no era agradable. En aquel entonces cuando había una ciudad a la cual el profeta iba a ir a visitar, ¿sabe qué sucedía? Dice que los ancianos y las autoridades de aquel pueblo salían al encuentro del profeta al camino. No esperaban que llegara al pueblo, sino que le salían al encuentro y le preguntaban que cuál era la misión que él traía. No vayan a creer que los profetas son como hoy en día, que los falsos profetas que hay, que vienen y nos dicen, oh, el Señor dice que este año va a ser bueno para ti, que este año va a ser el año de tu casa, este año tú vas a obtener un carro, este año tú vas a tener esto. No, los profetas que venían a un pueblo era porque traían una misión de parte de Dios.